¡Muy buenas noches tengan todos! Ustedes bienvenidos de nueva cuenta a un capítulo más de Babilonia mal de lenguas. Y bueno, pues en esta charla que estamos desarrollando con los personajes importantes en el mundo de la academia, de las letras, de la cultura y las artes aquí en Aguascalientes, damos la bienvenida a la maestra Mariel de Lara, a quien le agradecemos habernos aceptado la invitación. Encantada, muchísimas gracias por esta invitación a tu programa. Y bueno, pues aquí en un museo que también te resulta grato como me lo resulta a mí, el Museo Escárcega, gracias por siempre a la hospitalidad del ingeniero Eduardo Escárcega. Les hago una brevísima semblanza. La licenciada es... tienes una licenciatura en medios masivos de comunicación. Tienes estudios sobre la precisión del arte renacentista en Florencia. Historia del arte renacentista. Historia del arte renacentista. Y bueno, una carrera donde has experimentado con escribir, con pintar. Por ahí vi un libro con pinturas tuyas que sacó una universidad hace unos años. Y estuviste con Santiago Carbonell. También estuve en un diplomado en la Universidad de Querétaro con Santiago Carbonell de Historia del Arte. Santiago Carbonell, bueno, pues de estos pintores catalanes asentados en Querétaro. Hiperrealista con un... Quiero comentarte una anécdota que me pasó con Santiago. Porque tenía que devolver un traje de torero. Tenía que devolver un traje de torero y no encontraba modelo. Y se lo estaba reclamando la dueña. Y le dijo, pues que no encontró modelo. Y yo estaba presente y voltea. Y me hizo ir a posar a Querétaro. Te vio cara de torero. Pues me vio cara de angustiado. Él estaba buscando a alguien con el angustiado Santiago. Con el que tuve una muy buena relación. Tengo mucho que no lo veo. Y, bueno, pues él dio un pintor muy interesante. Sí, muy, muy interesante. Tiene el estudio más impresionante y más limpio que he conocido. Sí, es muy meticuloso en su trabajo. Yo creo que en los dos extremos tenemos la limpieza del estudio de Carbonell contra aquel caos de suciedad que fue el de Francis Bacon. Que nunca limpió su estudio. Jamás. Era una capa, no sé si alguien lo ha visto, pero es muy interesante. Es una capa entre pintura pegada con papeles, con periódicos, con pedazos de libros. Sí, muy interesante. Pues creo que lo cortaron en partes. Y lo vendieron en cachito. Y lo vendieron en partes. Y aparte nada barato. Nada barato. Cuando eran los desechos. Entonces, ¿en qué año comenzaste como responsable, como directora del Museo de Arte Contemporáneo Número 8? Empecé, soy malísima con las fechas, pero me parece que fue en 2004. 2004. Cuando ocupaba la dirección del ICA Víctor González. Así es. Y luego trascendiste el sexenio y estuviste un año más en el siguiente. Un año más en el siguiente. Siete años. Así es. Te faltó un año para completar el ocho. El siete es más cabalístico. Es más cabalístico. Cuéntanos cómo es, digo, el lugar es espectacular. Y me recuerda a mí el número ocho cuando yo era niño y quienes tienen más o menos mi edad, inclusive un poquito más jóvenes, recordarán que era una tienda de maletas, básicamente, y de blancos y de un gran almacén. Y me recuerdan, tú lo conocerás, el Museo de la Fundación Tapies en Barcelona, en la calle de Aragón. Que era un almacén de telas. Sí. Y tiene dos cosas que tiene el número ocho. Primero, bueno, la colección de tapies, que en verdad tiene el ocho, ya quisieran tenerla también, pues lo que es otro asunto. Pero sí los grandes estantes, lo que era la planta. Y segundo, una biblioteca. Porque en el número ocho, tú todavía tuviste el pabellón ahí. Sí, con la biblioteca. La biblioteca, que era espectacular. Sí, muy, muy completa, dedicada solamente a arte, nutrida por una biblioteca particular que perteneció, si mal lo recuerdo, al doctor Pérez Romo. Ah, al doctor Pérez Romo, sí. Y se habla de que en la Fundación Tapies está la biblioteca de libros de gran formato y de arte más grande de España, que era su colección privada. Y un lugar muy sujénero, dicen, una avenida muy transitada, la avenida Aragón de Barcelona. Pero recuerda, entonces tú llegas y te encuentras, pues esa maravilla, que si no me equivoco, fue en tiempos de Enrique Rodríguez Varela, cuando se llevan... De Juan de Montoro. De Juan de Montoro, del obraje. La colección a la finca recién restaurada ahí en... Es Morelos ya, ahí en la calle Morelos, ¿verdad? Es Morelos y Primo Verdad. Y Primo Verdad. Y, bueno, pues muy poco tiempo llegas después. ¿Y qué te encuentras ahí adentro? Yo estaba enamorada de ese museo. También iba a muchos cursos y talleres que quedaban ahí. Me acuerdo con Luis Carlos Semerich. Y, bueno, varios. Entonces estaba enamorada del espacio y de todo, y de la colección también, porque como buena artista frustrada que soy, de que siempre estudié arte en las tardes, pintura, escultura, cerámica, de todo. Pero mi cabeza está pletórica de ideas y creatividad y no conecta con las manos, sencillamente. Pero, bueno, pues ahí siempre encontraba miles de... Parte del acervo de lo del Premio de Arte Jóven. Exactamente, a eso iba. Como buena fan de Arte Jóven, pues siempre iba a todos los concursos, a las exposiciones de los seleccionados, que eran en la Casa de la Cultura. Y después, pues yo sabía que el acervo del Macocho, el principal, estaba conformado por los premios de este encuentro. Y entonces, bueno, pues soy fan y seguidora y me encantó llegar ahí como la fan que fui siempre. Me gustaba a mí ir al pabellón de lectura, que no estaba abierto al público, inclusive tenía una falla por ahí estructural. Sí, era. Pero me llamó la atención, ya que hablas de los premios, la obra restaurada de Enrique Guzmán, aquella que destruyó cuando no le dieron el premio y pocos meses antes de que se suicidara, y los trozos los restauraron. Él mismo. Y él mismo los recogió. Sí, sí. Impresionante. ¿Cómo se llamaba? Que es una mujer con... Conocida señorita del club. Sí, joven. O mujer con sombrilla. Muy inquietante. Sí. Muy inquietante, que estaba dentro del pabellón. Se me fue el nombre del pabellón. Enrique Guzmán, Era la sala permanente única del museo. Así es. Que creo que ahorita está cerrada al público, no sé por qué. Pero ahí sigue. Sí, estaba viendo también que el taller del Museo Posada también está cerrado por algún problema. Y qué pena porque, bueno, pues no es que abunden los espacios de exposición. Y cuéntanos exactamente con qué, o no sé si te acuerdas con qué primera exposición. Mi primera exposición fue justamente de Santiago Carbonell. Bueno, ya había una antes con Angélica Carrasco, también una gran, gran grabadora. Grabadora, ella. En formatos enormes, que después tuvimos también en el museo para dar un concurso de hueco grabado que tuvo muchísimo éxito. Y esa ya estaba preparada, pero me tocó inaugurarla. Y después ya entré de lleno con una exhibición de Santiago Carbonell. Teníamos muy buena relación. Ahora ya se ha enfriado un poco, pero en aquel entonces era tan buena la relación que le pedí una exposición y me prestó su colección personal. Y fue lo que tuvimos en el museo. Y entonces empieza con esto de Santiago Carbonell. Así es. Y a lo largo de los siete años, ¿cuántas exposiciones? Uy, pues muchísimas, porque eran más o menos cuatro exposiciones por año. Nada más que sí dos tenían que ser, obviamente, de presumir nuestro acervo. Pero de artistas de fuera, pues fueron bastantes. Y yo cuando estuve ahí, sí quise que ese museo estuviera muy, muy dedicado a ganadores de arte joven. Entonces vinieron muchos artistas ya muy consolidados, pero que hicieron sus pininos en el encuentro. Cuando hablas de ganadores del premio de arte joven, yo no sé por qué me llega la imagen automática de todos los Castro Leñero. Por ejemplo, sí, aunque ellos nunca tuvieron una exposición conmigo, pero sí la tuvieron, Teresa Simbrón y esta buenísima Irma Palacios. Ah, Irma Palacios. Ellas sí tuvieron exposiciones en el museo, que también tuvieron premios. No, Teresa no, pero Irma sí, en arte joven. Yo creo que antes de que llegaras ahí al museo, un día hubo una exposición, creo que de Pancho Castro, de Ñero, de dibujos, es una exposición pequeña, pero me tocó la gran suerte de conocer ahí en el Macocho a Leonora Carrington. Ah, guau. Antes de morir, venía muy viejita, muy lúcida, con un carácter fuerte, una mujer que vivió, recordar que ya viene huyendo de los nazis y viene persiguiendo a Max Ernst, pero él no la quiere, él se va a Nueva York y la trae, Renato la educa a México, se casan para que pudiera obtener el visado, siendo que fue pues una boda de conveniencia porque ella llega en calidad de asilada política y bueno, ya era muy mayor, tendría más de 90 años Leonora Carrington, pero la conocí justamente en una inauguración de Pancho porque me viene, digo, tantos y tantos ganadores, ¿cuántos años tiene ya el certamen? ¿Cuántos tendrá? Cumplió, pues ya, creo que ya va para, fue del 66, ¿sabes? Pues va para 60 años, sí, en el 26, entonces va para 57, 56, 57 años, y bueno, pues un arte que año con año reúne, o reunía, no sé en qué estado estén las cosas. No, sigue muy bien. Sigue muy bien el, sí, 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 entonces, porque hasta perdió patrocinios. Bueno, vamos a dejarlo por un momento, maestra Marel, vamos a hacer nuestra primer pausa, yo le invito a que permanezca con nosotros y continuamos aquí en Babilonia, Mal de Lenguas. Y hay una anécdota muy simpática de Patricia, estábamos en el estacionamiento de galerías y era la hora, cuando todos los pájaros están buscando como locos a que árbol se van a ir a parar y es un voladero, y estaba tan emocionada de hacerles un video que se bajó con el coche andando. Del primer etimo de toda la luz naciente y esa luz a la forma, a la línea, al color, formas que brillan, vibran y resuenan en íntimas músicas, belleza, fealdad, caos, armonía, equilibrio. Nuestras formas vibran de la luz en el paisaje y ante el espejo que nos ofrece nuestra forma, forma nueva cada mañana, bajo la luz que susurra trazos, movimientos, volúmenes, forma iluminada en la primitiva antorcha que alumbró al bisonte y al cazador en pos. Dios se ama la forma porque se persigue el afán de la forma perfecta, porque escuchamos la música fantástica y secreta de los colores, porque habitamos esa forma que es el mundo y porque allí nos sabemos formas errantes en la propia casa. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en esta noche de jueves, noche de Babilonia, mal de lenguas. Estamos platicando con la maestra Marel de Lara, que nos está contando sobre la singular experiencia de uno de estos museos tan bonitos y fue el penúltimo y fue el penúltimo de los museos públicos que se construyó en Aguascalientes porque no sería sino hasta la creación del museo este espacio, pero mi opinión muy personal y no sé si la compartas, es que se ha aprovechado muy bien el espacio a lo largo de los años mientras que siento sobre o sube explotado el museo. Entonces se me hace demasiado museo para algunos contenidos o a veces para la ausencia de contenidos ahí. Oye, recordando, recordando, porque esperábamos, ¿cuántas exposiciones al año? Cuatro. En promedio cuatro. Ajá, y dos a lo mejor eran de acervo o eran dedicadas a los ganadores de la Bienal Enrique Guzmán, entonces a lo mejor eran dos cada año, entonces pues yo creo que fueron catorce o más incluso, porque la verdad es que solíamos dividir las salas de arriba y las de abajo para tener también dos artistas. Porque yo me acuerdo que eran... Pero sí, nunca me he puesto a sumar cuántas fueron. Eran proverbiales, yo la última inauguración que fui aquí en el Museo de Aguascalientes, hace unos meses, pues había muy poquita gente. También estuvo el asunto de la pandemia, pero eran aquellas multitudes, porque me acuerdo de Boldó, por ejemplo, de Jordi Boldó. Otro artista catalán queretano. Exacto. ¿Trajiste a Marín? Javier Marín estuvo también. Con unos formatos grandísimos. Sí, sus cabezas colosales. Sí, sí, sí. Quedaban un poco chiquitas, pero a mí me gustaba, me gustaba mucho el contraste de aquella monumentalidad en este espacio cerrado. parte de lo suyo. Aquel que se hizo tanto amigo, Gerard Mosquino. Ay, que en paz descanse. Acaba de fallecer hace poquito. Sí, gran, gran exposición de un francés enamorado con México y todo lo que le salía de conocer México. Esa fue una gran exposición. Sí, Gerard Mosquino del sur de Francia. Ajá, de Nîmes. Sí, sí, de Nîmes. La manta de los toros. Sí, taurino. Sí, sí, sí. En Nîmes hay una gran afición. Hay un coliseo romano donde se dan toros y muchos toreros mexicanos les gusta ir a torear ahí o los llevan a torear ahí. Y quiero reparar en un asunto. Yo cuando conocí hace muchos años, ya unos años, el Museo Escárcega, donde estamos, en la entrada principal, una de las primeras salas luego de su vestíbulo, tiene una serie de aves de alguien que te va a soñar mucho, porque hay un video con un tratamiento muy especial, una performing, estas cosas raras que hacen. Animaciones. Donde sale de repente una parvada de cientos o miles de pájaros. Un árbol. Y estamos hablando de Patricia Enríquez. De Patricia Enríquez. Que luego fue muy habitual del museo. Muy, muy. Y una apasionada de los animales. De hecho, ella conjuga su vida de artista con un... Refugio de perros. Refugio de perros y gatos. Y le encantan. Y ese video que tuviste, yo estuve con ella porque grabó parte, parte es video y parte es animación. Y está muy bien conjugado. Y hay una anécdota muy simpática de Patricia. Estábamos en el estacionamiento de galerías y era la hora cuando todos los pájaros están buscando como locos a qué árbol se van a ir a parar y es un voladero. Y estaba tan emocionada de hacerles un video que se bajó con el coche andando. ¿Lo puedes creer? Y todavía se paró y todavía se dio un portazo, pero es esa pasión de artistas que luego te gusta ver en algunos. Que en su camino migratorio, el Mirlo y estas aves negras que pasan por aquí, camino del sur, toda esa zona de Avenida Universidad y todo eso, hacen una cosa que quienes quedaron así impresionados por el trabajo de Heathcote, lo deben ver aterrador, pero es realmente muy curioso porque se concentran por millones. Sí, miles y vuelan de un sitio a otro. Y aquí hay un video con una sala dedicada a Patricia. Sí, esa es una animación que ganó un premio importante y también Patricia tiene mucha influencia de arte chino y también han dado mucho por ahí. Las formas, sí, sí, sí. Sus equilibrios, esos blancos y negros. Exactamente. Esas figuras que son ligeras. De mucho movimiento. Sí, tienes razón. Sí, fue una gran exposición la de Patricia y recuerdo también en el museo cuando lo hizo en la primera sala, pintó un árbol. Ahí en el... Sí, y el piso, todo. Estaba muy, muy interesante. A la gente, bueno, le encantó como para ir a hacerse la foto. Pero siempre mueve. Es una buena sala. Sí, una artista muy interesante. Bueno, esta nueva generación. Tellez, Otón Tellez. Otón. Me están viniendo. Sí, esa exposición también fue muy interesante. Aparte, Otón formó parte también de esta exposición a nivel nacional, internacional que hubo del Cow Parade. Entonces también teníamos una vaca en el vestíbulo. No sé si recuerdan, hace unos años en grandes, en todas las grandes capitales del mundo, en Londres, en París, en Madrid, en Nueva York. Artistas intervinieron en una vaca que todas eran las mismas vacas, era un molde, una vaca lechera. Y el Cow Parade fue muy... Eso han pasado 18, 20 años, hace muchos años. Sí, fácilmente. Y entonces él trajo una vaca. Él trajo su vaca y también tuvo una idea muy interesante de compartir su proceso creativo. Entonces tuvo varios, tres semanas o así, él pintando una obra con público. Entonces la gente venía, le preguntaba de su proceso, él te hablaba de cómo le venía todo. él hace un arte que es muy fractal, que es muy de primera intención, muy... Marín, Tellez, Moldoca, Monel, Enríquez, Moschini, Beatriz Simón, Beatriz Simón, Angélica Carrasco. Angélica Carrasco. Un mundo interesante y aparte pues entiendo que es como lo que te emociona mucho. Pero voy a recordar, ya que hablaste de una experiencia internacional, que el músico Evangelis, es músico griego. También tuvo su exposición. Sí, pinta y entiendo que tiene una colección o parte de su obra, o incomoda a todo, nada, en el IBAM, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Un precioso museo que no sé si conoces el IBAM. No, no he visto. Ahí junto a las murallas de Valencia, en las Torres del Cuarco, un lugar muy bonito. Y vino Evangelis, Evangelis que era famoso por sus conciertos en la Acrópolis y con temas muy griegos, marinos y todo eso. Y estuvo aquí, ¿verdad? Estuvo en el museo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues a ver cuándo nos toca volver a ver. Pero pues bueno, eso no está en tus manos ni en las mías. vamos a hacer, si te parece, un viaje rápido a Madrid. Ay, me encanta. Porque tenemos colaboración de nuestro corresponsal madrileño que creo que tú conoces bien. Algo lo conozco, Emilio Morales de Lara, a quien saludamos. La OVNE, en su tercer concierto de la temporada, muestra dos claros ejemplos que atravesamos en lo que fue una velada de contraste, enriquecimiento y sobre todo de emoción. Escapando a las dinámicas establecidas por Ravel y Debussy y sobre todo pese a la desaprobación de Pierre Boulet en un choque postimpresionista y contra la tonalidad. Contrario a su carácter sofisticado y complejo, la OVNE trae también el caso de Sibelius para esta velada que si bien es más reconocido cuenta con sus tropiezos al elegir la libertad de ser revitalizador del Romanticismo durante el siglo XX, pasando por sus obras más reconocidas como Finlandia, Culerbo o su concierto para violín. Todo esto bajo la dirección de Gema New en lo que fue una pieza de principio a fin emocionante, perspicaz, resolutiva y que rosa lo sublime. Sin duda alguna, al menos en lo personal, una de las grandes sinfonías del siglo XX. Bueno, pues le agradecemos a Agustín Morales, a Agustín Emilio Morales de Lara por sus siempre, siempre atinadas participaciones y bueno, ¿qué hay de esas carteleras tan espectaculares como las que suelen ofrecer las ciudades europeas en general y ciudades como Madrid o Barcelona donde siempre, siempre es difícil? Pero al rato hablamos de otros museos porque aparte sé que conoces muchos y variados museos de muchas latitudes y que las pinacotecas pues son tu especialidad, pero ¿qué te parece? Si dejamos una pregunta al aire para que me la contestes después del que será nuestro segundo corte para que nos digas cuál fue tal vez la exposición que más te gustó de las que trajiste, si quieres lo dejamos para después de una breve para pensar para que lo pienses vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Babilonia Mal de Lenguas y luego bueno pasó lo que pasó que fue la pandemia ya no estabas en el museo pero bueno cerramos espacios públicos y bueno pues estamos muy deseosos de dar cuenta de que estos espacios públicos porque los museos necesitan vida público y gente necesitan público sí bienvenidos de Nueva Cuenta gracias por permanecer con nosotros aquí en Babilonia Mal de Lenguas donde estamos charlando con la maestra Marel de Lara y bueno hice una pregunta y no sé si la pausa te dio para pensarla pues inclusive recurrir a la opción múltiple pero de las exposiciones que te tocó montar inclusive de las que te tocó ver en alguno de los otros espacios públicos ¿cuál fue la que más te gustó personalmente? es que en todas han tenido alguna cosa que se queda contigo pero no yo creo que más bien lo que me causaba mucha satisfacción eran los eventos por ejemplo me acuerdo del aniversario 20 del Museo de Arte Contemporáneo que emulando un poco el Cow Parade hicimos el Eight Parade hicieron cosas con los ocho y esa fue una exposición muy interesante porque aparte yo se lo comento a todo mundo como una una muestra de amor y generosidad hacia el museo porque todo se hizo casi que sin fondos y sin dinero entonces hay una serie que hizo Boldó de ocho grabados sí esa fue otra fue una subasta que hicimos los grabados y la subasta para comprar una obra de Jordi de 420 piezas impresionantes que forma parte de pero el Eight Parade no fue de aniversario y fue hacer estas esculturas de ocho y luego repartirlas entre varios artistas un inflable pues ellos hicieron su interpretación fueron muchos de aquí de allá y de acuyá estuvo este Giorchil Plinio Ávila Elba Garma Juan Castañeda Giorchil Pilar Ramos Carlos Castañeda acaba de estar con nosotros ajá también estamos buscando Angélica Sánchez este Otón Telles este Alejandro Nava también de Zacatecas Jordi Boldó obviamente también Plinio de Zacatecas Plinio de Zacatecas también un pintor mucho Zacatecano tuvimos el apoyo me acuerdo de Red Pack de Gustavo González él fue el que estuvo llevando los ocho sin intervenir y luego nos regresó los intervenidos la verdad es que fue una exposición muy padre y estaba acompañada de alguna obra del artista este que ya era parte del acervo del museo la mayoría esa yo creo que me gustó mucho sobre todo por el significado que tuvo y luego bueno pues pasó lo que pasó que fue la pandemia tú ya no estabas en el museo pero bueno cerraron los espacios públicos se dejó de ver arte y bueno pues estamos con muy deseosos de nueva cuenta de que estos espacios públicos por cierto decirles que las actividades aquí de museo están paulatinamente recuperándose tienen conferencias tienen un montón de cosas porque los museos necesitan vida público y gente necesitan público cómo anda el asunto de los públicos sabemos que tampoco es que las bellas artes o la alta cultura tengan mucho predicamento aquí sí no no es fácil de hecho yo de recién entrada al museo si te puedo comentar que entre mis amistades les mandaba a todos un mail que se llamaba invitación obligación iba con amenaza de yo sentirme mucho si no los veía por ahí y más o menos tuvieron éxito yo creo que por eso también estaban tan nutridas y en algunas personas sí se les quedó ahí la cosquillita la costumbre de estar ahí se llama el happening famoso que es estas noches de inauguración pero sabes que también yo creo que esa creación de públicos tiene que ser de a temprana edad yo por ejemplo me acuerdo de mi gusto por la pintura y no lo había aterrizado hasta que en algún momento de mi vida estuve en terapia y me di cuenta que fue gracias a la colección que tenía un vecino teníamos un vecino que era arquitecto y tenía esta sala de doble altura en la Ciudad de México repleta de obra de arte y ahí había Matías Geritz y había Kunter Gersos y había Felgueres y para mí eso era el paraíso y yo creo que yo tenía tres años cuatro cuando me daba cuenta de que eso existía que ahora que está el terrible problema de Israel diseñó diseñó la planta arquitectónica de la de la sinagoga de Polanco es un diseño de Gersos siendo judío muchas cosas interesantes a los israelitas y a los palestinos inocentes también pero vamos a otro a otro asunto porque bueno yo tuve la suerte de que siendo yo un niño se inaugura el Museo Posada y soy de los alumnos de Ismael Guardado otro que tuvo una gran exposición en el museo Ismael sí claro que sí también buenísima impresionante artista gran gran zacatecano aguascalentense de Zacatecas de Jucaliente de Zacatecas y sí tuvo también Ismael una gran gran exposición en el Maconcho la exposición a la que le siguieron las veladas aquellas de lo que él hace con la ideología de corridos del siglo XIX es un gran músico también esto nos lleva maestra Adelara a una una pregunta más general que es que está pasando con la pintura y con toda la gráfica mexicana que es muy vital aunque los públicos suelen ser escasos o por lo menos en algunas ciudades como la nuestra suelen ser escasos también hay un público ya y una clientela de gente que está consumiendo yo conozco aquí mismo a jóvenes que tienen ya una incipiente colección con tres cuadritos con algo de gráfica ¿qué está pasando en la gráfica mexicana? ¿tú que has seguido estudiando con afán este asunto? yo honestamente te puedo decir que hablando de la plástica internacional estoy un poquito decepcionada yo siento que ahorita pero bueno como dicen el arte es un espejo de los tiempos y ahorita todo está tan monetarizado que siento que de repente hay mucha oferta demanda charlatán pero yo siento que Aguascalientes no está cayendo todavía en eso y México a lo mejor en general porque si te asomas a ver los concursos de arte joven todavía todavía hay mucho oficio todavía hay mucha honestidad todavía hay muchos jóvenes haciendo cosas interesantes con técnica ellos ¿sabes? sin echar mano tanto de las nuevas tecnologías todavía hay como este interés porque yo hace unos meses algún día que estaba yo vuelvo poco a lo que fue barrio de mi infancia vuelvo poco porque luego soy muy melancólico y fui a ver los ganadores de una bienal de grabado que hubo aquí había mucha el 60% de la obra era de mexicanos pero había grabadores serbios una grabadora polaca y presentaban bueno grabado con punta fija en metal silografías y litografías y había cosas con demasiado oficio gente que todavía ahí es donde puedes ver realmente todo esto que está interesante todavía sucediendo porque a lo mejor si te vas a una feria de arte es donde encuentras unas cosas ya no tan luego esto con los artes digitales que tú aseguras que es una pieza única y ha habido cosas que habría que meditar en otros términos exactamente pero bueno es un tema complejísimo y atender el choque cultural porque quienes venimos de la generación de imágenes todavía ya sé luego también cuando pino eso me siento la típica viejita de antes estaba mejor todo su tiempo pasado fueron mejores bueno tenemos que ir a nuestra tercera pausa y ahorita seguimos con esta muy amena charla con la maestra Marel de Lara continúo con nosotros regresamos pero no yo lo que siento es que ahorita todavía no ha el tiempo dado todas las siguientes grandes personalidades del arte y nosotros seguimos con los castro leyere los felgueres todos los de la ruptura yo creo que sí yo creo que seguimos por ahí yo no he oído nombres así muy muy nuevos regresamos regresamos aquí a Marel de Lara y no te tocó Marel pero cuando yo era muy muy joven solo se podía exponer en la galería de la ciudad en la casa de la cultura muy recientemente en los sesentos don Víctor Sandoval había abierto la casa de la cultura de Aguascalientes y el modelo se replicó en todo el país yo supongo que pronto fue rehabilitada lo que era la escuela normal de Refugio Reyes ahí junto a San Antonio y se hizo el Museo Aguascalientes tengo una anécdota de ahí que es muy simpática a ver cuéntala mi mamá es normalista y estudió justo ahí y después ya que se convirtió en museo mi papá nos decía ¿cómo será de vieja tu madre que la saqué de un museo? bueno pues es un asunto que vas a tener que dirimir que no se entere tu señora muy simpático yo me acuerdo que recién abierto ese museo hubo un recorrido del presidente Echeverría y en su sexto año de gobierno y pasó una cosa muy similar con lo que está pasando con los nuevos libros de texto gratuito porque se hablaba del Che Guevara de Castro y de Mao lo cual ofendió mucho a la gente bien pensante de este rancho pero más grave aún traía un capítulo de educación sexual lo que escandalizó mucho y ahí fue agredido verbalmente el presidente Echeverría por un grupo de señoras que él estaba haciendo un recorrido para inaugurar lo que no sé la cronología yo creo que se abrió primero el Posada luego el Museo de Aguascalientes y luego duraron muchos años hasta que se abrió Artes Visuales y se fueron creando espacios hasta el 91 el de Arte Contemporal el 91 el de Juan de Montoro el de Juan de Montoro y luego finalmente se traslada en el 90 y tantos a la calle de Morelos y Primo y Primo Verdad y bueno pues finalmente de alguna manera ahora es asombroso por ejemplo ahí hay que decirlo porque es es un esfuerzo de tres sexenios todo el complejo que ahora alberga la Universidad de las Artes la biblioteca que está ahí entiendo que casi en abandono no sé pero sí se ve el bullir por ejemplo de los estudiantes de la Universidad de las Artes en toda esta zona de arqueología industrial y hablando pues ya de arqueología no antes de eso vamos a terminar porque te interrumpí con el asunto de la gráfica ¿quiénes son para ti ahorita los pintores más representativos de lo que se está haciendo en la gráfica mexicana? híjole ¿Gabriel Orozco? es que no 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 te iba a decir el día estuvo en el Pompidieu ya sé no no él es un gran gran representante y muy conocido pero no yo lo que siento es que ahorita todavía no ha el tiempo dado las siguientes grandes personalidades del arte y nosotros seguimos con los Castro Leñere los Felgueres todos los de la ruptura yo creo que sí yo creo que seguimos por ahí yo no he oído nombres así muy muy nuevos que que estén marcando tanto ni escuela ni tendencia ni nada yo creo que es temprano todavía para saber porque yo me acuerdo que los rupturistas con Cuevas a la cabeza que se cansaron de pintar monotes entonces viene la pelea de San Carlos con la Esmeralda y te la voy a contar porque un día Cuevas iba a dar su gigante y parte de su colección en Comodato y le iban a hacer un museo aquí y entonces esto fue un asunto que tenía que ver con el arquitecto Germán Torres Landa y con algún funcionario que de esto no entendía nada entonces vino a comer José Luis Cuevas y me dice oye ven porque no sabemos de qué hablar con él y y él tenía o sea tenía fama de tener un carácter difícil y entonces pues fui un poco un poco pues no sé espantado ante la figura porque era monumental la figura de Cuevas y resultó ser un hombre muy entrañable pero platicó que un día no me acuerdo si él estaba en la Esmeralda o en San Carlos creo que esos eran los de la Esmeralda ¿verdad? los rupturistas y que lo siguieron un grupo de gente que eran todavía seguidores de Siqueiros y de Orozco y todo eso para golpearlo y entonces que en algún callejón por ahí en el centro de la Ciudad de México él traía un peine de los que se usaban de metal y lo sacó así que brillara que brillara y se asustaron y se me salvé de una golpiza y se poco me iba a defender finalmente se frustró ese asunto pero si está si tienes razón Felgueres y todos todos los rupturistas no han tenido un relevo generacional ¿aún no? hay nombres de chavos que se oyen bien no sé ahorita me viene a la mente un chavo que se apellida Rodríguez Doring o este Héctor Falcón creo se llama pero no como que todavía no son esos artistas no hay que buscar al siguiente en el callejón que se quieran guamear para saber quién va a ser que Gironella era un pop star sí Alberto Gironella bueno a mí me gusta mucho pero a lo que voy es que siendo un pintor básicamente un pintor había monografías de él había poemas de Octavio Paz apósito de él sus fotos con María Rojo fue un pop star Alberto Gironella se supo relacionar bien también porque eso es importante que luego la gente él no lo vea él antes de morir hace dos exposiciones una en el Macocho y otra en la Pinacoteca Diego Rivera de Jalapa recordar aquella experiencia que no sé si te tocó de aquel museo ubicado donde hoy es el Hotel W ahí en Campo Celicio el museo de Televisa que trajo que trajo una obra del greco el caballero de la mano en el pecho grandes Eduard Muck Paul Klee Paul Klee sí sí y trajeron aquella noche estrella de Narles que se robaron del museo sí se robaron del museo que tuvo Televisa ahí en la zona de Polanco y tú todavía estarías por allá algún personaje sensible bueno un personaje tan sensible como que era un albañil sí que vivía en Coajimalpa en un jacal y cuando lo entrevistaron le dijeron oiga para qué quiere estas obras no se pueden vender las obras de Van Gogh las de de veras no se pueden vender a menos de que se las venda un mafioso ruso pero pues usted no y y y porque él se brincó a robarse el cuadro y dice para qué lo quería decía para verlo sí yo te digo que un alma sensible sí sí a ese hombre deberían haberle dado un premio no el cuadro es decir vale más no pero para eso son los museos para ver todas esas obras hay que compartir una serie de obras que ya son impagables que ya son impagables que ya no tienen que ya no tienen y en la gráfica internacional me tocó el año pasado estar en el Tizen en una exposición de un artista estadounidense que yo admiro mucho que se llama Alex Katz con unos formatos enormes yo creo que ahorita de mis favoritos no sé por qué ahorita estoy volcada en el colorido estridente y en lo feliz y David Hockney también puede ser mi máximo porque tuvimos que después de los expresionistas abstractos y los pop art se estaba esperando bueno también las nuevas generaciones porque estamos hablando de que las vanguardias tenían estas grandes generaciones a los Matices a los Picassos y luego pues tuvimos a los Roscos a los Pollock todos los expresionistas a Cuarco y venía por generaciones que vuelven a buscar la pintura como hicieron los pre-Rafaelitas ahorita hay una exposición increíble de Sara Lucas que también es parte de los Young British Artists que está dando mucho de qué hablar porque ella expone mucho temas de erotismo de sensualidad es muy crítica pero también irónica vi una reseña en Babel en una obra muy interesante y esto nos lleva pues a otra de tus pasiones que es pasear por las Pinacotecas acabas de mencionar el Thyssen yo creo que el Thyssen Bortemisa el de Madrid el de Madrid así es a mí me pasó una cosa curiosa porque acabo de ir al Pompidio pero no de París sino de Málaga y se ve hasta medio ridículo porque aquel italiano o aquel arquitecto italiano que hizo el Pompidio de París que en su momento rompió y causó escándalos en los 70's en ese París que no estaba acostumbrado a esas tuberías de colores y es una réplica en pequeño porque es una franquicia en Málaga ahí donde está también un museo Picasso y el Museo Randó y muchos museos muy interesantes una ciudad muy importante pero pues hablan los Tlasteits los Momas pues sí yo no sé viajar si no estoy metida en un museo y mucho tiempo porque bueno pues es un gustazo que la gente tenga arte y lo comparta pero no es tanto cosa de precios ¿sabes? pero cuando hablas de museos hablas de pinacotecas y de museos de escultura básicamente no vas al museo de artes naturales o de historia no, no, no estás hablando siempre de pintura de escultura siempre estoy hablando de pintura escultura y es más tengo unas ideas de desterrar todo lo que sea arte documental ese que te llenan de papeles y de cosas esos deberían de mandar otro sitio yo tengo una visita frecuente a Denver y hay un lugar que no me pierdo que es la biblioteca de Clifford Steel me encanta jugar en sus papeles me encanta claro pero no como museo hay movimientos de artes por ejemplo hay unos que se llaman art and language que lo único que vas es a ver documentos y documentos y documentos la postal que le escribió Duchampa no sé quién no, y de ellos hay arte de denuncia que nada más te están enseñando periódicos con desollados esas cosas la verdad deberían de tener el museo de la denuncia debería de existir y que no lo mezclan ahí con los de arte porque si yo solo voy a a museos de de bellas artes si le podemos llamar de alguna manera top 3 museos del mundo pues yo creo que la Tate Modern que es la que está en el Támesis ajá porque está la otra en una casa una que está muy bonita pero nada que ver sí sobre todo este lo monumental de la de la de la sala de la sala esta de turbinas que tiene siempre exposiciones muy interesantes yo vi un montaje ahí en Viscosa que era como un útero gigante de Neto de Ernesto Neto sí 60-70 metros y venía del quinto de la quinta galería hasta la última y sí la verdad o lo de McCarthy que tenía ahí los inflables afuera casi del tamaño de las chimeneas que las chimeneas miden 40 ese salón es impresionante lo que se puede hacer muy interesante siempre entonces esa es la primera sí y yo creo que el Thyssen el Thyssen Bortemisa a mí me gusta que es la colección que acabo de leer un libro la biografía del que fue su curador un tipo suizo italiano que fue su su curador y se encargó de la entrega del comodato que tiene el Ministerio de Cultura Española interesante gran colección la verdad y el edificio también es hermoso y en frente al Prado y es chiquito porque tampoco es que me encanten los museos muy grandes entonces es como muy amigable el segundo el Thyssen y yo creo que el tercero sería la Menil Collection la Menil que está en Houston ellos eran unos judíos dueños de la Texaco que se fueron a Europa con los montones pero con los montones de dólares compraban picasos a 10 mil dólares oportunidad y dinero sí qué envidia y el que no conozco y yo creo que se convertiría en uno de mis favoritos es el de Peggy Guggenheim en Venecia muero por conocer yo conozco el de Peggy Guggenheim de Berlín y el de Nueva York evidentemente el Guggenheim de Nueva York impresionantes las colecciones pues es que no acabaríamos de mencionar museos interesantes y padres tanto en su arquitectura como en sus colecciones pues mira falta el MoMA ya que hablaste de gringos la National Gallery de Washington el Chicago Art Institute es una universidad ahí tú estás viendo y vas a comer y están los estudiantes haciendo la pausa para comerse el sándwich y pasas por los talleres y el Prado también pero ahí es que el Prado qué pesados son sus codios bueno pues eso sí es otro asunto no es amigable por cierto que el Reina Sofía por primera vez desde que Javier es que yo yo conocí a Javier Tuzel que fue el ministro de Cultura un historiador que trajo el Guernica de Nueva York a Madrid en los ochentas un historiador catalán eso ya no sucederá nunca más no no pero bueno pues ahí hubo la consideración de que era parte del gobierno legítimo de la República Española pero a lo que voy es que desde que llegó muy deteriorado al Reina Sofía ahí muy cerca del Tizen y del Prado estaba prohibido tomarle fotos sigue no hace 15 días lo permití ah ya ah mira no sabía ya se puede fotografiar el Guernica en el Reina Sofía que es un cuadro que como todo el mundo quiere ver eso deja todas las demás alas vacías los aura de alados si los aura no no la galería de Richard Serra que tiene un salón ahí con un bloques de acero y bueno pues nos podemos quedar aquí platicando las horas y las horas de este tema tan apasionante pero bueno nos tenemos que ir pronto pues agradecerte mucho que hayas acompañado no pues un placer que nos hayas acompañado siempre es rico bueno ya seguiremos platicando que estuvo con nosotros la maestra Marel de Lara pues experta en bellas artes vamos a decirlo así en gráfica en asuntos de museos y bueno pues nosotros lo invitamos como siempre a que el próximo jueves nos acompañe en el nuevo capítulo de Babilonia Mal de Lenguas no sin agradecerle mucho su atención tenga usted muy buena noche y bueno a que el próximo jueves lección de la próxima Gracias por ver el video